hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de géminis cariño cómo estás espero que estés muy bien vale puse lo que es una encuesta en el muro quiero tu votación por favor vale entra lo que es saberlo el muro de la comunidad cariño he puesto una encuesta ahí para mi querido géminis suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita de notificaciones porque es muy importante tenga mucho cuidado con las estafas géminis hay personas que se están haciendo pasar por mí perfil es falso no soy yo yo no entrego lo que es número telefónico ni pido lo que es número telefónico lo único que dejo en la descripción de cada lectura es mi correo si le interesa lo que es una lectura personal se ponen en contacto yo le explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no pues bendiciones pero no estoy dando número personal vale tenga mucho cuidado corazón vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo empezamos mi querido géminis gracias cariño siempre me apoyan siempre siempre me apoyan cariño y por eso que luego aparecen los hitter kaiter kaiter se ponen nervioso la competencia creo a ver vamos a ver mi querido géminis que dios universo me ayude que dios universo me ayude recuerda que la lectura bonus están hechas para tu evolución para tu crecimiento vale sobre todo para encontrar lo que es el problema en tu vida me dicen la regeneración cariño el número 46 tiene que ver algo para ti está esta carta es muy impactante míralo bien el oráculo te voy a explicar luego por qué y el otro mensaje me dice iniciación iniciación yo estoy flipando yo estoy alucinando con esto mi querido géminis yo lo que siento con estas con estas dos cartas del oráculo la regeneración e iniciación siento géminis que tú posiblemente hasta el día de hoy o semanas anteriores no eras consciente de que tú vienes de vidas pasadas que tú eres un ser de luz eres una una alma vieja porque te digo una alma vieja porque tú vienes de reencarnación en reencarnación en reencarnación y siento que muchos de vosotros posiblemente te vuelvo a decir hace un par de semanas hace un par de meses o este año que ha empezado cariño puede ser que te has dado cuenta de esto richard siento que tengo un don siento que hay algo algo que me llama para hacer algo cariño tú vienes de vidas pasadas muchos de vosotros están descubriendo ese don cariño y me alegro por ti me alegro mi querido géminis vamos a continuar te voy a dar lo que es signos que dios universo me ayude que dios universo me ayude vamos a ver signos 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 me sale lo que es un tauro me sale cáncer escorpio aries otra vez aries cierras cáncer uno más piscis acuario cariño por dios cariño te siguen los cáncer y te siguen los aries al menos en esta semana vamos a ver qué nos dicen iniciales que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mi féminis cariño pues si no lo sabías tú vienes de vidas pasadas yo creo que muchos de repente se están dando cuenta recién de esta situación la letra l la letra e la letra h y la letra z muy bien vamos a ver corazón quiero que cierres tus ojitos todo lo que tú visualices en el palo de lluvia es un mensaje que dios y el universo te quiere entregar vale tú solamente ve tomando lo que es tuyo el resto déjalo a dios el universo si tú me dices richard no puedo cerrar mis ojitos porque estoy trabajando pues entonces cuando tengas lo que es un momento de tranquilidad vuelves a ver otra vez el vídeo puede volver a verlo otra vez cariño así también sois punteros escríbeme me cuesta responder a todos y si no busca lo que es en internet interpretación de los sueños ahí te va a entregar también lo que es un mensaje hasta una pluma tiene un mensaje mi querido géminis empezamos cariño con mucha fe que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios y el universo me ayude y 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 muy bien es muy curioso lo que yo he visualizado con el palo de lluvia géminis es como si tú vinieras de una época no no es no es la actualidad vale yo te diría yo que sé siglos anteriores vamos a suponer yo he visto muchas pirámides no sé por qué géminis siempre contigo me aparece muchas pirámides vale puede ser de repente lo que es la zona de de egipto puede ser méxico puede ser guatemala puede ser perú pero zonas donde ha habido pirámides pirámides cariño yo he visualizado como que tú de repente eh había lo que es una te estaban como sepultando vale sepultando tenías otro tipo de vestimenta cariño algún cargo importante has tenido pero luego he podido visualizar como que empieza a desprenderse una energía una energía corazón y apareces en otra dimensión sé que es de locos porque muchos veces Richard que te has tomado guapo nada no me he tomado nada solamente mi valeriana entonces yo siento géminis que esta vida no es la única vida que tú vas a vivir siento que tú vas a estar también reencarnando en un futuro muy 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 lejano muy lejano cariño porque lo que lo que he visto no tiene que ver nada con lo que vemos en la actualidad entonces mi querido géminis tú prácticamente eres un ser de luz eres un alma vieja que vas a estar por mucho tiempo lo que es en esta tierra vas a estar reencarnando 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 lo que también estoy viendo actualmente es como si hubiera una quebrada y de esa quebrada sale lo que es un ser un ser con alas con alas cariño y eres tú eres tú corazón yo siento mi querido géminis siento que tu propósito de vida de este plano en este tiempo es aprender algo en concreto ¿vale? algo que te falta aprender pero no es lo último no es lo último cariño porque a ti todavía te toca reencarnar de aquí a 100 años más 200 años más porque lo que he visto no tiene que ver nada con el presente nada muy futurista te soy sincero muy futurista géminis pues debes estar debes sentirte afortunado y afortunada porque yo no sé si reencarnaré otra vez pero yo he visto esto en ustedes en un lugar muy futurista a ver la pregunta del millón mi querido géminis me vas a decir en los comentarios a ver vamos a ver uy el palo de lluvia no se quiere quedar quieto la pregunta del millón géminis es tú estás teniendo algún tipo de sueño en la cual sientes que no es este tiempo este tiempo porque yo he visto imágenes muy futuristas si tú de repente me dices Richard sí a veces tengo sueños muy raros que no tiene que ver ni con el pasado ni con el presente sino con el futuro tengo por seguro cariño que las energías te están diciendo esto es lo que viene para ti esto es lo que viene entonces corazón no vayas a pensar que tu mundo o tu vida se acaba aquí no tú vas a estar reencarnando en un futuro también a ver si nos encontramos cariño a ver si nos encontramos porque a lo mejor yo ya no estoy muy bien vamos a continuar vamos a ver qué nos quieren decir el tarot del anillo vale que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude para mi querido géminis que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude para mi querido géminis vamos a ver ves la carta del 10 de pentáculos si tú te das cuenta géminis aquí hay una mujer que tiene un cargo importante puede ser también lo que es un hombre un varón y tiene lo que es el hilo de la vida es como si es como si yo que sé como si hubiera magia en tu vida magia en tu historia géminis porque yo estoy viendo aquí mucho poder mucha magia yo estoy viendo reencarnación a ti te falta vivir muchas vidas muchas vidas y esto es cierto géminis esto es cierto porque muchas veces yo he escuchado historias de personas que me dicen Richard yo a veces sueño que estoy en un lugar donde lo que son como templos muy alto muy hermosos y yo tengo un cargo importante te sientes como que hubieras hubieras de repente hubieras pertenecido a lo que es a la realeza vamos a suponer eso es lo que yo estoy viendo cariño vamos a continuar la carta de las de bastos pero hay un hay un dolor hay un sufrimiento aquí ah mira mi querido géminis cariño mira por qué te digo yo que aquí hay un dolor hay un sufrimiento es como si tú como como que tu energía tu alma está reencarnando porque está buscando a una persona en especial posiblemente puede ser hijos posiblemente puede ser tu pareja con la cual tú estabas conviviendo en vidas pasadas fíjate muy bien en la carta aquí sale una carta del hilo de la vida primer hilo de la vida aquí hay un sufrimiento hay un dolor y aquí está el otro hilo de la vida hilo de la vida cariño entonces siento que tú también vienes reencarnando vida tras vida tras vida porque estás buscando de repente a tu alma gemela a tu llama gemela o a una persona con la cual tú tuviste lo que es una historia en una vida pasada cariño por eso que a lo mejor estás aprendiendo todas las experiencias que tú estás viviendo en esta tierra es esto corazón y quizás por eso te sientes como una alma incomprendida incomprendido a veces sientes que no encajas en este tiempo tienes una manera de ver la vida muy diferente a los demás ¿por qué pasa esto? porque tú estás reencarnando 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 estás buscando a un ser especial eso es lo que veo cariño muy interesante algo muy diferente muy diferente Géminis siento un virgo y un libra vamos a ver qué nos dicen tú 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 TV series que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude para Géminis que Dios universo me ayude corazón la carta del mago la magia está surgiendo en ti Géminis la magia está surgiendo en ti siento que muchos de vosotros posiblemente me dicen Richa me siento como un ser espiritual te sientes como un ser espiritual la carta del mago corazón vamos a ver por qué me sale la carta del mago vamos a ver voy a barajear vale por qué me sale la carta del mago tenemos lo que es la carta del 10 de oros estás a punto de tocar el cielo estás a punto de lograr algo o sentirte realizado o realizada mira esto no tiene por qué ser todo relacionado con tu persona como tú eres un alma pura como tú eres un ser de luz a lo mejor de repente tú has estado pidiendo a Dios al universo que pase un regalo un milagro no tan solo para ti sino también para los tuyos porque aquí yo veo celebración mira la carta del 10 de oros y la carta del mago veo que algo que tú has estado pidiendo pidiendo cariño tanto lo que es para tu persona como también para los demás se cumple vamos a continuar la carta también del 8 de copas la carta del 6 de bastos y la carta del as de espadas siento que esta oportunidad siento que este sueño o este milagro que va a pasar en tu vida a lo mejor de repente cariño muchas personas no van a estar de acuerdo siento que a lo mejor te van a estar juzgando te van a estar criticando a ti y a los tuyos pero sin embargo cariño tú tienes que continuar vale continúa corazón siento que hay personas que son como el perro de hortelano no comen ni dejan comer en pocas palabras no quieren que tú seas feliz ni tampoco los tuyos ignora ignora corazón si hay personas que te critican si hay personas que a lo mejor te dicen cómo es posible que tú hagas esto no tienes sentimientos cariño que te la sude que te la sude vale porque siento cariño que hay personas que te van a criticar hay personas que te van a juzgar en base a un milagro en base a un triunfo algo que tú has estado pidiendo tanto para ti como también para los tuyos hay una oportunidad cariño tú vives de la gente no no tú no vives de la gente pues entonces cariño sé feliz vamos a continuar cariño por dios a mi géminis nadie lo toca nadie lo toca a mi géminis que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude para géminis uy me voy a tener que poner el chaleco porque richard estás veraniego ya porque el clima ha subido un poco pero tengo frío en la espalda me voy a enfriar la carta del siete de espadas la carta del mundo la carta del loco la carta de la justicia la carta de la sacerdotisa hay una persona con la cual de repente tú has tenido algún tipo de choque o de conflicto o algo de repente no te gustó puede ser que algo no te gustó de alguien siento que esta situación se va a resolver porque tenemos lo que es la carta del mundo perdón la carta del loco y la carta de la justicia si no se resuelve por las buenas será por las malas cariño cuando te digo por las malas el karma la carta de la sacerdotisa cariño te noto evolucionado y evolucionada sabes que siento mi querido géminis siento un tauro vale yo siento corazón yo siento que tú vas a tener lo que se llama inmunidad inmunidad cariño cuando te digo lo que es inmunidad siento que las personas que a lo mejor te ofenden las personas que te hacen daño automáticamente el karma llega para ellos por eso que tú vas a tener inmunidad nadie te puede tocar nadie te puede ofender nadie te puede hacer sentir mal porque automáticamente el karma llega para ellos mi querido géminis muy bien de verdad se va el tiempo si corazón y mira que voy rápido yo no soy de estar trabándome pensando como una computadora te doy toda la información porque el tiempo es oro vamos a ver economía que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude para mi querido géminis que Dios universo me ayude para mi querido géminis vamos a ver corazón la carta del mundo la carta de la torre la carta del diablo la carta de los enamorados y la carta del ermitaño posiblemente corazón tienes que cerrar una etapa de tu vida lo que es en la parte económica si tú de repente sientes de que ya esta situación no va para más no estás obteniendo el ingreso que tú esperas me dicen que es muy importante corazón que empieces a hacer algo diferente vale que salgas de tu zona de confort no te puedes quedar estancada o estancado en esa situación que no te aporta dinero cariño recuerda que aunque el dinero no da la felicidad es muy importante para los gastos muy bien corazón vamos a continuar a ver las características que se me va el tiempo Richa estás loco un poco a ver vamos a ver que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude mi querido Géminis las características corazón es una lectura bonus vale las características pero me da tanta información que me da mucha pena no poder dártelo en 20 minutos cariño me da mucha pena sinceramente por eso que hago las lecturas bonus de 40 minutos la carta del 5 de espadas hay una persona que puede ser de elemento aire o de cualquier otro elemento que está un poco nervioso o se siente mal por una situación que ha pasado esta persona quiere hablar contigo pero a la vez posiblemente alguien manipula puede ser de piel blanca cabello castaño cabello rubio alto o alta puede ser que tú coincidas con esta persona en un negocio en un proyecto etcétera etcétera la carta del 5 de copas existe una persona que quiere volver a recuperar contacto comunicación con ustedes este hombre esta mujer puede ser que sea de piel blanca cabello largo negro está atrapado o atrapada lo que es en una relación pero sin embargo no te quiere soltar mi querido Géminis vamos a continuar la carta del 2 de copas corazón siento que muchos de vosotros van a tener un encuentro con una persona muy especial estamos hablando de almas gemelas siento que muchos de vosotros cariño en la persona menos esperada vas a encontrar el amor el amor cariño a lo mejor de repente yo que sé hay una persona que siempre está detrás de ti pero tú dices Richard no es que no me gusta Richard me gustan enormes Richard me gustan enormes y es pequeña es pequeña no no va conmigo no me gusta que sean de estatura pequeña eso es lo que digo vale que mal pensado porque aquí hay un contraste puede ser que tú seas muy blanco muy rubio muy rubia la otra persona mulata trigueño trigueña da igual pero hay un encuentro de almas gemelas siento que en tu vida se unen almas gemelas tanto para ti como también para los tuyos la carta del 5 de oros tus ojitos hechiceros mi querido Géminis van a ser testigos de una persona que toca tu puerta a pedir perdón a rogar a llorar cariño puede ser para ti como también para los tuyos veo que esta persona te suplica te ruega que por favor lo escuches que por favor le deas una oportunidad porque tenemos aquí la carta del 5 de oros tranquilamente puede ser que esta persona tenga su propia empresa su propio negocio puede ser que sea una persona que tenga dinero o simplemente este hombre esta mujer era muy orgulloso muy orgullosa pero sin embargo corazón creo creo que ellos lo huelen lo huelen cariño que viene una sorpresa en tu hogar que viene una sorpresa en tu vida y pues entonces corazón reaccionan pero como yo siempre digo mi querido Géminis camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ahora vienen a suplicar ahora vienen a llorar pero quizás ya es demasiado tarde ¿vale? bendiciones de corazón mi querido Géminis lo que te viene es bomba ¿vale? quiero que por favor me comentes si tú tienes ese tipo de sueño muy futurista porque es lo que yo he visualizado y me ha sorprendido no soy de mirar eso te soy sincero es como que me dijeran las energías de que esta etapa de tu vida no es la última vas a reencarnar 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 y reencarnar bendiciones cariño te quiero hasta la vista te quiero te quiero Gracias por ver el video.